Hola amados de Dios desde Cartagena, Colombia, un abrazo grandote donde quiera que esté. Disfruta este día y dele gracias a Dios por su misericordia porque Él es bueno. ¿Te acuerdas cuando antes no podías ver y no podías entender las cosas espirituales? Hoy puedes darle gracias a Dios que tus ojos espirituales están abiertos y que podemos entender y comprender el camino de rectitud que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Cuando tenemos nuestra visión clara podemos caminar con libertad sobre todas las cosas y así el Señor traer a nosotros una visión clara. Por eso ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y cambiar nuestra manera de pensar. Cuando somos hijos de Dios podemos caminar con claridad y tomar decisiones sabias. La palabra del Señor dice en Salmos 146, 8. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. Gracias a Dios que hoy tenemos una visión perfecta de 2020 y ver con claridad los propósitos del reino de los cielos. El Señor está contigo en cualquier situación que estés viviendo, el ama a sus hijos, el ama a los justos y quiere bendecirnos este día y siempre. Así que cógete de la mano de papá Dios para que podamos caminar con libertad. Yo quiero invitarte hoy para que me acompañes a orar por esta preciosa ciudad ahí donde estás. Señor bendecimos a Cartagena y te damos gracias por esta ciudad, por su alcalde, por sus gobernantes. Gracias por los siervos de Dios en esta ciudad. Los bendecimos donde quiera que están y declaramos que los ojos de los ciegos son abiertos para que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y aplicamos la sangre de Cristo a Cartagena desde su entrada hasta su salida y bendecimos este lugar bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y todos sus habitantes, los turistas que vienen a este lugar protegidos por tu mano, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo y bendigo las vidas de los que me están viendo, Señor. Para que tu presencia les acompañe junto con sus familias y puedan discernir, entender con los ojos espirituales, Señor. Te damos gracias en este día por tu misericordia y por tu amor. Un abrazo grande este día y no se te olvide sonreír y mira todas las cosas que Dios te ha regalado.